Música Hey que onda como estan? Mi nombre es Fernando y bienvenidos a mi canal Música Estoy muy feliz de estar aqui con ustedes frente a frente en un nuevo video Y vaya que este video esta wow Este es un video que vi en el canal de Calle y Poche Y la verdad fue que me llamo mucho la atencion Porque como ustedes ya saben a mi me gusta mucho tomar fotos Aunque no soy el mejor editando las fotos Pero pues se hace lo que se puede Y si amigos como ya se podrán dar cuenta en el titulo de este video El dia de hoy haremos fotos cool en lugares feos Y amigos este reto consiste en buscar locaciones feas Y tratar ya sea de que la foto se vea muy cool O el lugar en el que estas se vea muy cool Y amigos de verdad disculpenme porque yo siento que los lugares que encontre No estaban tan feos Sin mas comencemos con el video Música La primera locacion que encontre fue en un autozone De primera vista lo que mire fueron unos cactus Que para serles sinceros no me parecían tan feos Pero si estaba como muy descuidado el lugar Las fotos quedaron asi Esta foto para serles sinceros me parecio que fue la mas sin chiste Y la mas sencilla De el 1 al 10 yo le doy un 5 La segunda locacion fue en un Burger King Y la verdad estas fotos fueron mis favoritas Ya que las luces, la luz roja que salia atras de mi Se veia muy padre Y la verdad siempre que pasaba por enfrente de ese Burger King Siempre estaba pensando en tomarme una foto en esa luz Y dije este es el momento Aunque no es un lugar tan feo Pero pues tampoco es un lugar de que digamos Wow que lugar tan padre Pero Si estas fotos me encantaron Siento que fueron de mis favoritas El resultado quedo asi Yo le doy un 10 de 10 Todas las personas que pasaban por enfrente De que en sus carros Incluso las que estaban comiendo adentro de la tienda Toda la gente se me quedaba viendo de que Que pedo con este wey Porque esta esta tomando fotos En la entrada de un Burger King Amigos para esta tercera locacion Enfrente de este Burger King Estaban como tres palmas Por alla a lo lejos Y dije Aqui puede salir una buena foto Asi que me paré En medio de la calle Todos los coches estaban pasando Como les digo Toda la gente se me quedaba viendo Yo creo que no están acostumbrados A ver gente tomándose fotos Aqui en Rio Bravo Este fue el resultado De la locacion numero 3 Esta foto yo la califico con un 7 Porque la verdad no estoy bien tan wow Otra vez otras fotos Otras fotos no están tan wow Amigos esta cuarta locacion Fue la segunda locacion favorita Resulta que enfrente de estas palmas Estaban Estaban mas bien Un puente peatonal Se dice Esta este puente peatonal Y el resultado fue este Las fotos de esta quinta locacion Fueron tomadas en una caja Que decía Peligro Alta tensión De primero si estaba como muy indeciso De si subirme arriba de la caja Pero amigos Todo lo hice por este video Y el resultado de las fotos Fue este Por ultimo pero no menos importante En esta sexta locacion Habia una de estas maquinas amarillas Y me gusto mucho el contraste De los rayos del sol Que se veían atras de mi Me gusto mucho el resultado De esta foto Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Mis fotos Y por favor amigos Cometen aqui abajo Cual de las fotos Que les acabo de mostrar Fue su favorita Y cual fue la que menos les gusto No olviden que si les gusto este video Pueden darle like Y suscribirse Tampoco olvides que puedes seguirme En mis redes sociales Como instagram Facebook Twitter Y snapchat Déjenme saber en los comentarios Que otro video Quieren ver en este canal Asi que amigos Nos vemos la proxima semana Bye Adiós